Merluza con setitas. Hoy vamos a preparar merluza con setas. Achacamos dos ajitos. Lo doramos un poquito. Echamos una setita congelada. Cortamos tres tomates en daditos. Echamos el tomate. Una pizca de sal. Ponemos un lomito de merluza. Tomate frito. Lo echamos de base. Ponemos nuestras setitas a un lado. Y nuestra merluza. Unas escamitas de pimentón dulce. Y aquí lo tendremos a catarlo. Muy bueno. Y aquí lo tendremos.